Sheila Rojas le pidió a su novio que llame a su madre y hermanas para decirle que las cosas van en serio Sheila Rojas contó como conoció a su novio Sir Winston en México La ex conductora indicó que fue el que le pidió que se quedara en Guadalajara Y que ella le puso como condición que llame a su madre y hermanas para decirle que las cosas van en serio Por otro lado Sheila Rojas admite que es interesada Siempre quise estar con alguien que me dé estabilidad Sheila Rojas desde Guadalajara, México se comunicó en vivo con el programa América Hoy Donde habló de su misterioso novio La expareja de Antonio Pagón Se pronunció por los calificativos de interesada que le gritan a algunos usuarios en las redes sociales La modelo dijo no sentirse ofendida por estos agravios Y explicó a su estilo que si se considera una mujer interesada A mi me dicen que soy súper interesada y a estas alturas de mi vida la verdad es que lo tomo bien Yo siempre quise estar con alguien que me pueda dar estabilidad para que yo pueda formar una familia para poder tener mis hijos Yo ya trabajé mucho tiempo entonces yo quiero ahora sí tener más hijos Comentó ante la sorpresa de Eter Pozo La modelo admitió que quiere un hombre pudiente que le dé estabilidad para seguir con sus planes Sostuvo que sus malas experiencias con anteriores parejas le han enseñado a elegir mejor Conforme uno va creciendo hace que tengas más exquisitas las cosas A veces con alguien que no tiene que ofrecerte y lo primero que hace cuando termina es cobrar dinero a costa tuya Agregó No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video Chau